Mira Tu siempre estas luciendo a ti fingiendo tu inocencia Con tu cara de muñeca y ese cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro la traición y la maldad Creída Tu luces como Santa Magdalena pero escondes tus pecados Eres una mil bandida peligrosa explotadora Más mala que un huracán Me conquistaste por un error Que he equivocado por la pasión Embajadora, niña malvada Tu me cegaste con tu jugada Me conquistaste por un error Que he equivocado por la pasión Embajadora, niña malvada Tu me cegaste con tu jugada Embajadora, engreída, pecadora Peligrosa, explotadora Hipócrita, traicionera Tu me haces cantar así Las bonitas no son fieles Y las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Me conquistaste en mi corazón Que equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tú me cegaste con tu jugada Embaucadora, engreída, pecadora Peligrosa, explotadora, hipócrita y traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles Y las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Y las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Las bonitas no son fieles